Pues el rock and roll lo ponemos nosotros Ya cuenta por la mañana que el viento se cuela Se cuela por el zanahim Susurra y estás tú todo despeinada Y hoy quiero ser mi señor y volar muy cerca de ti Porque cuando escucho tu voz mis ojos me distendió el lejín Voy a fumar con tus ganas de llorar crecer sonrisos al pasar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!